La aeropuerto Toncontin, nuestro compañero Quique Vázquez conversa con el secretario de trabajo, el señor Carlos Madero. Adelante Quique. Gracias compañeros, en este momento ha llegado el ministro de trabajo Carlos Madero y está hablando sobre medidas de higiene que deberán optar los dueños de locales y trabajadores en este lugar. De no acatar estas órdenes tendrán multas, escuchemos de inmediato. Lo vamos a ir haciendo uno por uno y vamos a hacer los desplazamientos. Otras empresas privadas. Muy bien, ya en el caso de las empresas que no son aeropuertos, puertos o aduanas, eso vamos a tener otro tratamiento. Va a haber otro manual de prevención y higiene que ya tenemos que se irá implementando, sobre todo ayer tuvimos reunión con el sector maquilador donde ya lo estamos estructurando. Pero ahorita la prioridad es puertos, aeropuertos y aduanas porque es donde son los puertos de entrada. Muy bien, en el caso de los que vienen van a ver, vamos a pasar algunos videos especiales donde tienen que tener las precauciones del caso porque también no queremos alarmar más de la cuenta. Esto lleva un protocolo, hay protocolos internacionales y lo que nosotros nos vamos a centrar ahorita es en las medidas de higiene de los trabajadores que elaboran. Ya la Secretaría de Salud tiene medidas de higiene ya del control de la enfermedad. Ahorita nos estamos centrando específicamente en las medidas de higiene de los trabajadores que son los primeros expuestos, por así decirlo. Bueno, ahí hay un tema de juego de máscaras, hay temas de guantes, hay temas de geles de manos. No son actividades que son fuera de los cuernos de la luna, por así decirlo, pero habrán algunos que los ocupen usar y otros no. Es importante porque no queremos crear una histeria colectiva que todo el mundo quiera andar con todos los implementos. No, se le va a decir a cada empleador qué implementos deberá tener ese trabajador. ¿Cuántos inspectores van a estar disponibles? Nos reitero, ¿cuánto va a ser la multa, por favor? Nosotros vamos a tener alrededor de cuatro inspectores diarios que van a andar en los aeropuertos vigilando el cumplimiento de la medida. ¿Por qué? Porque no es un cumplimiento solo del patrono, también es un cumplimiento del trabajador. Tenemos que obligar al trabajador por su propia naturaleza y por su propio bien a utilizar la medida. Ministro, a ver, vamos a tratar de consultar porque es algo que ya ha dicho el ministro en cuanto al tema de las sanciones, pero vamos a seguir escuchando más interrogantes que él está contestando. Otra vez, aeropuertos, puertos y aduanas, porque son las medidas que tienen que ver con control y higiene de trabajadores. Ya si se presentan casos internos, eso lleva a otras medidas que tienen que ver con la Secretaría de Salud, que ya tienen que ver con cuarentenas y estas cosas. Ministro, la multa, la multa, por favor, para las personas que no cumplan con él. El incumplimiento de la medida que es obligatoria puede llevar una multa de 100.000 empiras, como lo establece la ley de inspección. Ministro, por favor, ¿qué es lo que se va a implementar para HSH? Vamos a implementar un protocolo obligatorio de medidas de prevención y higiene en los aeropuertos, puertos y aduanas del país, con motivo del coronavirus. Esta medida es un protocolo sencillo que establece qué son los insumos que tienen que tener los trabajadores para realizar su labor, inclusive los propios periodistas. Estamos hablando que ahí se va a decir si ocupa gel de manos, si ocupa guantes de lácteos, si ocupa o no ocupa mascarilla. No todos los puestos de trabajo ocupan las mismas medidas. Habrán unos que ocupan medidas más fuertes y otros medidas menos fuertes. Así que vamos a pasar empleador con empleador, estructurando qué cosas tiene que tener para ejercer su trabajo y que estas medidas de prevención se puedan implementar dentro de estos puertos, donde es probable que es por donde pueda llegar este tipo de virus. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al ministro de Trabajo, Carlos Madero, cuando se ha referido a este tema de sanciones que pueden llegar hasta 100 mil empiras para quienes incumplan las medidas de higiene que ya han sido aplicadas por parte de ellos. Importante mencionar que el Estado de Honduras va a donar ciertos de este equipo, sin embargo el resto deberá proporcionarlo el dueño del negocio para sus empleados en el lugar. Johnny Duarte es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales. Gracias Quique Vázquez y hacemos hincapié nuevamente, le reiteramos, por favor...